Que te la compro, que te la compro, que te la compro, que te la compro, que te la compro ya. Bueno, pues como saben, a mí me encanta estar así, estar paseando y viendo las Yard Seis, porque siempre encuentro artículos bien interesantes. Es bueno. Y bueno, tú sabes que me encanta desayunar, ¿no? Y mira lo que encontré. ¿Ves que me encantan mis huevitos por la mañana? Ah, sí. Mira lo que conseguí. Ve esta chulada de sartén que me compré para mis huevitos estrellados. No, hombre, aquí los preparo, los muevo y hasta tiene tapa para que, mira. Y no se salen, ¿eh? No, no seas tonto. Ese es un saumerio. Es un aparato en donde le echas carbón y le echas también resina y le echas incienso. Se quema ahí. Lo usan en las ceremonias. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, con razón me estaban quedando los huevos ahumados! Lo que sí es que traían tan buena vibra que los huevos divorciados se divorciaban por las buenas. Bueno, los rancheros hasta hablaban, imagínate. Bueno, pero mira, mira lo que conseguí, Villalpano. A ti te encanta el queso, ¿no? Uy, me fascina. Mira nada más. ¡Guau, qué queso! Pero ya sabes que luego es una bronca estar rallando el queso. Oye, sí, eso sí. Pues yo mira lo que conseguí. Un rallador de queso estupendo, mira. Mira, mira. No. ¡Puérbalo! ¡Puérbalo! Pero no es un rallador de queso, eso no. No, hombre. Estos cortes quedan geniales. Sí, mira, nada más lo puedes usar para la ensalada César y lo puedes usar hasta para decoración. Para decoración. Mira, así como florecitas. Pero no es un rallador de queso, eso es un cepillo para alisar la madera. Lo usan los carpinteros para pulir la madera. No, hombre, con razón. Este queso sabe a caoba. Pues sí. Ay, qué cedro estoy, qué bárbaro. Con razón, cuando me lo comía hasta me astillaba. Sí. Ay, pero lo que sí es que cuando lo preparaba, mi esposa me decía que tenía madera de chef. Eso sí. A mí me gustó. Sí, pero no es. No. Ves que mucha gente, muchas veces me la paso ahí en la casa viendo la televisión y todo. Yo vivo solo. Y de repente me dan ganas de rascarme los kiwis, ¿no? La verdad, encontrar algo para hacerlo. Miren nada más. No, no, platanito, no, no hagas eso, caramba. No, no te lo rasques con eso. ¿Qué? Es una fibra para limpiar el asadó, para quitarle la grasa, el cochambre, el carbón. No manches, con razón. Después de tallarlo me quedaban, pero sí, bien suavecitos, te lo juro. No, ya, ya está. No, te lo juro, ya. Ya parece hasta chistorra. Mira, tócalo. No, no, ¿a qué? ¿A qué tiene, Villalbando? Ay, bueno, no importa. Y vamos con el último, Villalbando. A ver, ¿qué traigo? Bueno, a este sí no le vas a poner ningún pero, ¿eh? No. Mira, tú sabes que yo soy fan de los postres, ¿no? Pastelero, como siempre. Bueno, fíjate lo que hice. ¿Ves este pastel? Se ve muy bonito, ¿no? Sí. Pero, ¿qué le falta? Pues, no sé, ¿qué? Pues, así, algo de decoración, ¿no? Algún color. Ah, las chispitas. Las chispitas. Exactamente. Compré un dosificador de chispitas de chocolate, mira, nada más. Ay, no. No, ¿qué cochinadas haces, Platanito? ¿Qué tiene, mira? No. Le puedo hasta invitar a mi público. No, no, Platanito. ¿Qué tiene? ¿Qué le vas a hacer? Invitarle. No, Platanito, ven acá. ¿Sabes lo que es eso? Te digo, ¿qué es? Es un surtidor, pero de semillas para aves. Ah, con razón el señor estaba llorando. Pío, 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 pío. No, hombre. Y a mí ya se me alborotó el paja. No, ya no voy a comer más. No se me va a salir una pluma. No, no, no.